¿Cómo se desarrolla música? Aquí hay poco que hacer, prácticamente es enterarnos de todas las texturas que trae esta interfaz, que es para contact, y en función de ellas hacer un uso reglado o reglamentado en alguna cuestión que se tenga que hacer. Esto yo personalmente no lo veo una interfaz propiamente para músicos, porque aquí no hay que hacer absolutamente nada. Aquí ya tenemos la textura orquestal completa hecha, de hecho pulsamos una tecla y nos sale ya todo, sin tener que hacer absolutamente nada. Pero así podemos transponer, he estado mirando, algunas de las estructuras que ya vienen aquí acoplar. La verdad, yo espero que esto no tenga derechos de copyright, todas estas estructuras, porque si tenemos derechos de copyright, cuando hagamos un desarrollo de cine o de vídeo, de lo que sea, podemos encontrarnos con que ya esta música está protegida. Hay algunos casos concretos en los que no creo que sea este, porque normalmente esto viene libre, de hecho está preparado para que se haga uso de ello sin ningún tipo de restricción. Pero yo si es verdad, si es cierto, que en algunos de los tutoriales estos, no son tutoriales, yo prácticamente lo que hago son demos de los sonidos, pues me he encontrado con que me han bloqueado el vídeo que he puesto en el canal, por el motivo de que los sonidos ya tenían copyright. Esto es una barbaridad para el desarrollador que está vendiendo esto, porque nos está limitando el uso de este programa o de esta interfaz. Voy a pasar directamente a que veáis cómo suena esto y de hecho, bueno, cierro ya esto, aquí lo tengo en el QBase. Esta es la interfaz, básicamente, esto tiene multitud de cambios, aquí, bueno, tenemos para poder modificar las azules estas, no sé de qué van. Ya estáis viendo aquí lo que hace esto. Esto, básicamente, simplifica un montón el trabajo con la única salvedad de que nos podemos encontrar, aunque esto es infinito, prácticamente nos podemos encontrar algún trabajo con texturas muy parecidas a las que estemos integrando en el trabajo que nosotros vayamos a hacer. Esto, propiamente, no lo considero una cosa para músicos. Vale, voy a trastear aquí simplemente sin hablar, porque yo creo que ya está todo dicho y para que os hagáis una idea de para lo que puede valer la titulación, pues veré lo que le voy a poner. Creo que va a ser texturas para música épica o para trabajos de vídeo épico, no lo sé, ya cada uno que piense lo que quiera. Gracias. 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 bueno aquí os dejo con esta interfaz para contact que supongo que que agradará a muchas personas y esto es para echarle aquí más rato yo simplemente esto es como un como una pequeña precuela de lo que es esto de lo que puede hacer la verdad que las muestras son brutales o sea tienen una calidad de sonido inmensa impresionante y lo que he hablado antes así que me despido hasta otro vídeo y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video